Las Majas Españolas Las llevan por dentro, llevan por dentro Unos cascabelitos, cascabeleros de finos sol Y su repique suena con alegría, con alegría Prendiéndose risueño en las alitas del corazón Ay, mano, la mano, ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí Ay, ven aquí que te diga yo, ven aquí que me digas tú Ni que sí, ni que no Cariño, hay centraña En tus ojitos me quiero ver Eres la novia de España Mi vida para tu querer Cariño, hay centraña Quiero tu amor solo para mí Alma de lo castizo de nuestra España Ay, centraña De España y para ti Cariño, hay centraña Quiero tu amor solo para mí Alma de lo castizo de nuestra España Ay, centraña De España y para ti Cariño, hay centraña De España y para ti Cariño, hay centraña 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 De España y para ti